Nos encontramos a día 13 de marzo de 2011, un día bastante soleado, no corriendo una gota de viento y no hace nada de frío. Esto es una delicia, esto es una maravilla, un día estupendo para ir para un paseíto, con el buen tiempo, pararse en la terracita, tomar agua, genial. Pues que paséis un buen día chicos.